Y ahora presentamos nuestra opinión editorial. Hay sectores y grupos políticos adversarios al Partido Esperanza Democrática que están temblando de miedo con una alta tensión de nerviosismo y todo producto de la recién visita que realizó el pasado martes 28 de junio a las oficinas de la Junta Central Electoral, el presidente del Partido Esperanza Democrática, Ramfis Domínguez Trujillo, el cual fue recibido personalmente por el presidente de ese organismo electoral, el magistrado Román Jaques, con quien Ramfis sostuvo una reunión privada y a puerta cerrada por espacio de 35 minutos, donde hubieron conversaciones amenas y positivas concerniente al proceso de reconocimiento del Partido Esperanza Democrática. Solo queremos pedirle a los simpatizantes, seguidores, miembros del Partido Esperanza Democrática y al pueblo en general, paciencia, paciencia, que el proceso de reconocimiento del Partido Esperanza Democrática está marchando bien, súper bien. Y solo es un asunto de tiempo y no de largo tiempo, sino de corto tiempo. Por ende, queremos advertirle nueva vez a nuestros adversarios y competidores políticos que mantengan cerca su pastilla de la presión con su respectivo vaso de agua para que controlen el ataque de taquicardia que puede provocarle el hecho de que en cualquier momento la Junta Central Electoral emita la resolución de la validez y el reconocimiento del Partido Esperanza Democrática. Después no digan que no se lo advertimos, porque el proceso va al más alto nivel y prontamente tendremos noticias positivas. Atentamente, Partido Esperanza Democrática. Hemos presentado nuestra opinión editorial, Voz Editorial Junior Betances.